Música Nací del barro, nací mestizo Entre penachos, arape y mito Nací en chinampa junto al nopal Nací con alma de libertad Nací en un lago de blancas aguas Y mi nombre proviene del náhuatl Nací bohemio y trovador Me llamo México, sí señor Y mis padres fueron la alegría y la tradición Mi canción de cuna con viguela y guitarrón Mi orgullo es el charro, mi grandeza, la mujer Que lleve en su seno toda mi razón de ser Música De sur a norte soy muy feliz Nací en un lago de blancas aguas